¡Hola mis queridos! Hoy es un beautiful monday ya de november ¿Por qué? Porque ya estamos demasiado cerca de december, uno de los months más favoritos míos que ya teacher tiene que ponerse a decorar para su christmas, ¿verdad que sí? Como ustedes ya decoraron para christmas, tienen que contarme si ya decoraron para christmas, cuéntenme, cuéntenme, me mandan un mensajito Ok, vamos a ver el topic de hoy, nuestro topic de hecho tiene que ver con uno que ya habíamos visto en science, que es sobre los resources, nature resources O los resources, los recursos que vienen de la nature, de la naturaleza, ¿se acuerdan? Que vimos que estaba la wind, el water, las plants, los animals, vimos todos, vimos un montón Vamos a repasar uno de esos words y vamos a ver unos nuevos también, como los que son las mountains, las montañas, los bosques Todos esos son todavía resources que podríamos seguir estudiando, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle atención a ese vocabulario que es importante que lo vamos a seguir utilizando en estos nuevos temas sobre la naturaleza Entonces pongámosles atención Ahora, algo important, algo importante de estos temas es que vamos a aprender que hay unas things, unas cosas que están living Y otras que están non-living, que no están vivas Living things y non-living things Living es viviendo, que están viviendo Y si yo le pongo el known antes, quiere decir que no están viviendo Y things son cosas, ¿verdad? Por eso es que eso significa eso Entonces, teacher, eso quiere decir que las que están important son las living things No, pero, todo al contrario Las cosas que son súper, súper important son las non-living things O sea, acuérdense de todo lo que estudiamos en science Lo importante, lo importante que eran las rocks y los minerals O el soil Todo lo importante que era el wind y la water, ¿verdad? Todas estas cosas son non-living Y sin ellas, los livings no pueden vivir No podemos vivir sin todas estas cosas que nos da la nature Por eso son mucho más importantes y por eso las separamos como para aprendérnoslas Pero están de la manita Son super friends, ¿ok? Porque se necesitan para vivir y para existir Entonces, eso es un nuevo vocabulary que vamos a ver Pero vamos a clasificar estas things, ¿de acuerdo? ¿Cómo sé yo si algo es living o no living? Bueno, me voy a poner a pensar Esa cosa, esa thing, hace eat Come, hace eat Esa thing, hace grow Crecer, grow, hace grow Esa cosa hace Hace breathe Respirar Breathe Si sí lo hace, entonces quiere decir que es living Si no lo hace, quiere decir que es non-living Por ejemplo, una rock Es super important Pero una rock no come, ¿verdad que no? Entonces es non-living Pero aunque algo esté muy, muy quieto Como un tree Que está muy, muy quieto Ese tree, ese árbol El árbol hace grow ¿Verdad que sí? El árbol hace breathe Respira Nos da oxígeno, ¿cierto o no? También hace eat Por las raíces Absorbe el agua Y todos los nutrientes, ¿verdad? Entonces el tree está living Así vamos a pensar Cuando vamos a clasificar los objetos, ¿ok? Igual lo que me interesa aquí Es que aprendamos el vocabulary The mountain The forest The insect The water Y todas estas cosas, ¿ok? Es el vocabulary que le vamos a poner atención ¿Ok? Entonces vamos a empezar con nuestra clase Very good Let's write the date Monday 2 of November Vean que rápido llegó November Rapidísimo Of 2020 Y nuestro title es Natural O Nature Resources Recursos Resources ¿Se acuerdan de esto? Un poquito de science Esta palabra Que lo vimos de Natural Resources Entonces sí Que era el soil Y la water Y el wind ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Por ahí andamos Hoy vamos a ver palabras parecidas Pero también otras palabras Que no logramos ver en science Esto es de English Así que por eso es que lo vemos Vocabulario aparte Vamos a tener esta hojita Ajá Y vamos a escribir el name De varias de las cosas que vemos ahí ¿Qué cosas vemos ahí? Uy, uy No se me adelanté Vamos a ver Imaginemos esto grandote Que está aquí Y this big thing Que tenemos mucho de esto en Costa Rica Se llama mountain Vamos a escribirle el nombre aquí Aquí donde ustedes lo tienen en blanco Ustedes escriban el nombre también ¿Ok? You write the name Mountain Vean qué lindo se pronuncia Tiene una A Aunque se escribe con una O ¿Se acuerdan? Que se las vimos Ajá Ahí vuelve a aparecer Nos sigue apareciendo Mountain Y la A y la I se fusionan Mountain No suena esa A y esa I Mountain Repitan para que lo digan bien hermoso Mountain Y usualmente debajo de las mountains Donde hay un montón de trees Muchos, muchos, muchos trees A eso se le llama Forest Forest ¿Cómo se le llama? Forest Y cierra con la T Forest Mucho, mucho forest En Costa Rica tenemos muchos forest Hay muchísimos bosques Luego vamos a tener en veces Cosas que no son tan grandotas Pero podemos decir que son como lagos pequeñitos ¿Verdad? A esto se le dicen pond Pond ¿Cómo se llama? Pond Es un lago pequeñito Pond Y también vamos a tener esta que está apuntando hacia la nada Parece que es a la nada Pero si es algo muy, muy importante Es el air ¿Cómo se pronuncia? Air Pronunciono conmigo Air El aire El air Es súper, súper importante ¿Verdad que sí? Sin air Nos morimos todos Luego vamos a tener esta que ya las conocemos Las rock Esta rock ¿Verdad que sí? Ya conocemos mucho sobre rocks Teacher Y ya sabemos que una big rock se puede convertir en muchas small rocks ¿Verdad que sí? También ya conocemos esa word Luego nos vamos para este ladito Uy, por aquí, por aquí, por aquí Esta parte de tierra ¿Cómo se dice tierra? Ay, yo creo que sí sabe cómo se dice tierra Soil ¿Verdad que sí? Sí, teacher Claro que me acuerdo de ese word Soil Y esto que pasa en el medio Se llama river El río Se llama river Vea que yo no estoy diciendo ver Si no, mis dientitos de arriba chocan con mi labio de abajo River Porque es una V Es una V River ¿Ven? Tenemos la river Luego, cuando vamos de paseo Nos topamos en la beach Tenemos una beach Una playa Beach Y en la playita hay mucha sand Mucha arena También, desde la beach Vamos a poder ver el ocean 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 Teacher, vea Esta tiene una I y una E Véanla Y aún así casi no suenan Ocean ¿Verdad? Casi no suenan Repitan Ocean Aprendamos a pronunciarlas bien las cosas Ocean Y ahí va a estar el sun Y va a estar las clouds ¿Verdad? Qué lindo Todas estas cosas Son cosas que vienen de la nature De la naturaleza De la nature Entonces ya podemos darles nombre ¿Verdad que sí? Son recursos importantes Ahora Hay dos palabras que vamos a practicar Que ya se las mencioné ahorita Vamos a leer People Animals Trees And plants Are living things Vamos a subrayar esa palabra Living things Vamos a subrayarla pero con el marcador Esto es Living things Cosas vivas son los people Las personas Animals Trees And plants Y los objects Como rocks Water Air And soil Are Non living things Cosas no vivas Pero solo porque no están vivas No son menos important Al contrario Son de las cosas más important Como ya lo dije ahorita Para que las cosas que están living Vivas Puedan seguir viviendo Puedan seguir living ¿Verdad? Si no No lo hacemos Acuérdense lo que dije ahora Que hasta los astronautos Lo que buscan afuera en el espacio Es Water Is Air ¿Verdad? Que son cosas que los livings Lo ocupan Y aún así son non living Pero son súper importantísimas ¿Cuáles eran las cosas que nos diferenciaban? Si alguien está living O algo está non living Que si la cosa living hace Grow Crece ¿Verdad? Acordémonos de eso También que hace Eat Comer Comer Ya sea como nosotros Con una mouth O como las plants O las raíces O también ¿Cuál era la otra cosa que hacían? Grow Eat Y Breathe Respirar Breathe Son las three things Que vamos a ver ahorita Que nos van a ayudar a diferenciar Si algo está living Viviendo O non living Hay más cosas Sí Pero por ahora vamos a ver eso Ok Aquí tenemos esta parte Vamos a hacerle Trace Repintar Trace Trace Y ven que está como muy gris Ajá Entonces van Ustedes lo van a repintar Bien pretty Porque así yo le cuesta mucho en esta computer Y lo van a hacer así con todas las otras words ¿Ok? Tenemos tree Rock Water Person Bird Un bird Un pencil Un insect Y air Vamos a clasificar las que están living de este lado Living O sea que hace grow Que crece Que hace eat O que hace breathe O las tres juntas Y las non living Non living things Que no hacen esas tres cosas ¿Ok? Entonces por ejemplo El tree El tree is living O non living A ver pongámonos a pensar El tree no se mueve Pero el tree hace grow Hace crece ¿Verdad que sí? El tree come los nutrientes Por las raíces Sí Y ahí respira Hace breathe Sí También el tree hace eso Con el oxígeno Y el dióxido de carbono Entonces sí El tree va de este lado Es un living thing Vamos a ver el siguiente Rock La rock es un living A ver Hace breathe Respira Nunca he visto una rock hacer eso Hace grow Crece Tampoco hace eat Come No Yo creo entonces Que una rock Es un non living Pero igual ¿Qué haríamos nosotros Viviendo sin rocks? No tendríamos donde poner las cosas Imagínense ¿Cómo construimos? Ya vimos lo importante Que son las rocks ¿Verdad? Luego está water La water hace breathe Hace eat O hace grow Crecer Yo creo que no Así que water Es una non living Water es una non living Luego vamos a tener una person A person Como estos Estos children Estos niños Hacen breathe Hacen eat Comen Y hacen grow Crecen Como ustedes A person Si lo hace Si está living Person Very good Ahora vamos por esta Bird Un bird Veámoslo aquí Este es un bird Un bird Hace grow Crecen Yes Hace breathe Eat Come Yes A bird Si lo hace un bird Entonces aquí Bird Es un living thing Ahora vamos por un pencil A ver Un pencil Hace grow No te he dicho Yo le hago tajador Y se hace nada más chiquitito ¿Verdad que no? No Entonces no Eso no es grow Hace breathe No Hace eat No Entonces un pencil es Non living No está vivo Non living Entonces ponemos aquí Pencil Por último tenemos No importa que se nos haya acabado Podemos usar un espacito abajo Insect An insect Vamos a ponernos a pensar en un insect Como este que está aquí chiquitito Lo ven a la mariquita La ladybug Un insect Un insect hace grow Yes Eats Yes Hemos visto insects hacer eats Hemos visto insects hacer breathe Yo sí he visto un insect hacer breathe Pero ellos lo hacen Así que está living Insect está living Si queremos podemos hacerle una lindita a eso Exact Insect Insect Un bug Y por último tenemos el air El air Es el que nosotros respiramos Pero el air respira El air hace breathe El air eats O el air grows Hace grow Crecer I don't think so ¿Verdad que no? Entonces vamos a poner air Como non living Alright Vamos para el que sigue Vamos a pensar un poquitito aquí The birds are Aquí hay que poner si es living O non living thing ¿Ok? Una cosa que está viva O una cosa que no está viva Los birds are Living thing Non living thing Muy bien Ustedes lo ponen en otra bonita The rocks are Que habíamos dicho Que eran las rocks Que eran non living ¿Verdad? Non Living Thing Y la water Revisen a ver ¿Qué era la water? Me cuentan ¿Qué era la water? Dicho La water es igual que la rock ¿Verdad? Era non Living Living Things And the trees ¿Los trees? ¿Qué eran los trees? Revisamos los trees ¿Qué decía de los trees? El tree era living thing Es una living thing Sí Está vivo The trees are living things Esos sí están vivos Living things Porque hacen eat Hacen breathe Hacen grow ¿Ok? Y eso sería Just for today ¿Ven? Chicos Acuérdense que solo porque Las non living things No hagan eat No hagan grow No quiere decir que no son important Más bien son Muchísimo más important Porque sin ellas Los que están living Los que están vivos No vivimos Ok amores Entonces Ese sería todo Nuestro work For today Alright my dears Good job ¿Vieron? Que montón de vocabulary Y muchos vocabulary Que ya hemos visto Y casi que es continuación Del vocabulary Que hemos visto ¿Ven? Entonces Eso es lo más genial Que todo está Conectadito Y eso es lo más importante De la nature Vamos a seguir viendo Sobre la nature En la naturaleza Y Dónde viven los animals Eso lo va a hacer Más chivas Chicos Ok Entonces Ese es nuestra class For today Es un nuevo topic Y que me gusta muchísimo Y estoy segura Que a ustedes les gusta muchísimo Entonces Ese fue todo For today Bye bye Bye